Acá está la Contraloría General de la República. En estos momentos estamos en el Centro Penitenciario El Buen Pastor, el principal centro de reclusión de máxima seguridad de mujeres en el país, ubicado aquí en Bogotá. Iniciamos el recorrido, unas visitas con la directora del centro, con la USPEC, el INPEC, el Ministerio de Justicia. Estuvimos visitando las salas de audiencia para la defensa jurídica de las personas privadas de la libertad. Estuvimos en la cocina, identificando la distribución de alimentación, revisando los temas de salud y varios aspectos. Nos llevamos de por sí cuatro grandes tareas. Uno, la alimentación en estos centros de reclusión. Dos, las condiciones y servicios de salud. Tres, actividades de resocialización que fueron comentados y solicitados por varias personas privadas de la libertad. Y cuarto, las condiciones de infraestructura y de operación logística del centro. Es así como nos vamos con la tarea y iniciamos este proceso de la Contraloría General de la República.